Música Yo tenía una amiga que se llamaba Adriana Y le cariñito, le decíamos nana Yo tenía una amiga que se llamaba Adriana Y le cariñito, le decíamos nana Tenía unos frontales que me volvía loco Y con su boquita a mí me movía todo Yo todos los días despedía un favor Que me hiciera la mochito suavecito y con pasión Yo todos los días despedía un favor Que me hiciera la mochito suavecito y con pasión ¡Cumbia! ¡Cumbia! Hazme la mochito nana Hazme la mochito ya Hazme la mochito nana Hazme la mochito ya Hazme la mochito nana Que me quiero enamorar Hazlo suavecito, hazlo despacito Y a veces rapidito pa' ir a bailar escasca Hazlo suavecito, hazlo despacito Y a veces rapidito pa' ir a bailar escasca Hazlo suavecito, hazlo despacito nana Hazlo suavecito, hazlo despacito nana Hazlo suavecito, hazlo despacito nana 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 Gracias por ver el video.